...por la producción de arroz. Sin embargo, también se enfrenta a la misma inclemencia. La inclemencia de la sequía, que hace que los campos estén así como ya observamos. Está nuestro compañero Graviel Benítez, desde esa zona. Muy buen día, Graviel. Buen día, Juan Carlos. Y la sequía está afectando a pequeños, medianos y también a los grandes productores. En este caso, hablamos de pequeños productores de arroz, quienes tienen su cultivo en el asentamiento 29 de octubre, distrito de Santa María, aquí en el departamento de Misiones. Están desesperados ante la acuciante necesidad que les toca pasar, porque hace rato no llueve. Los reservorios de agua terminaron. Los arroyos que tienen en la zona se han hecho que se conviertan los cultivos de arroz en desierto, prácticamente. Solo en esta zona se encuentran 50 productores aproximadamente, quienes se habían organizado justamente para ayudarse entre sí y cultivar el cereal a partir de 3 hectáreas, de 5, de 10, algunos 20. Y la idea era hacer volumen para buscar mejor precio a la hora de comercializar. Sin embargo, el panorama a esta altura es desolador, porque en vez de agua, se observa polvo en los arrozales. Y todos coinciden en señalar que no habrá prácticamente nada de arroz para cosechar, según manifestaron. Exigen que representantes del gobierno puedan llegar incluso hasta la zona y puedan ver in situ la situación, plantear algún plan de mitigación, nos decían. Tenemos la nota con ellos, podemos compartir, Juan Carlos, y te parece. Sí, antes de eso, de Graviel, una característica de la siembra de arroz es que tiene que estar con mucha humedad. Es más bien un tipo luego para esteros, podríamos decir. Y este sistema de mantener la humedad estaba basado principalmente en ríos, en arroyos que tenían en la zona. ¿Cómo era? Bueno, arroyos que irían la zona y también los reservorios. Cada productor tiene una especie de pequeño reservorio donde juntan agua el resto del año. Y luego ellos van esa agua, de alguna manera, tirando a sus parcelas, porque estamos hablando de arroz chilegado. Y así como dice su nombre, por lo tanto, tiene que estar en el agua, preferentemente. Al menos a esta altura tenían que estar húmedas las parcelas. Sin embargo, están totalmente secas. O sea que no habrá arroz ni para un guiso en algunas parcelas. Graviel, ¿y ya es época de cosecha esto? Es decir, que ya prácticamente está echada a perder esta campaña, ¿o no? Sí, señor. Esta es la alta altura. En algunos sectores hay que tener en cuenta que Misiones está diferenciado por ser un departamento en donde se produce la mayor cantidad de arroz a nivel nacional. Porque también están los que producen en la cuenca, por ejemplo, Cuenca Vaca y Cuenca Alta, del río de Tricuárez, zona de Misiones y Tapuá. Pero lo de Misiones específicamente están en distintos puntos y Santa María es una de las zonas donde primitivamente se ha cultivado siempre arroz. Es el número de renta principal. Pero depende mucho de la incidencia del tiempo porque los reservorios, fuera de tiempo, acabaron su contenido de agua. Así como los arroches también. Imagínate, 50 productores que tenían que, en teoría, depender de un arroyo y que también depende de la lluvia. No ha habido una lluvia, entonces... Ni lo uno ni lo otro. La pérdida es terrible. Bien, vamos a la nota. Vamos a la nota. Adelante. Gracias, Graven. Patricio Martínez. Patricio, ¿y esto? ¿Cómo es la situación? A San Nío, ya de Zapuá, no. Ahí se ve los compañeros y no hay por ahí la situación. Cerca de 50 familias de pequeños productores de arroyo y me a ver a los involucrados allá. Con así 800 hectáreas los pequeños dioses de arroyo. Entonces, los peores no se peorían, los pequeños y los pequeños, los pequeños que están en la nación. Pueden estar en la nación. Por lo menos los gobiernos, los actores de Arroyo, não se atentaron. Tomase las maneras de suerte allá. Llegarse a las peores y los pequeños, que fueron las por ahí la nación, los asentamientos del niño de Honduras. ¿Y qué entriste? Sí, tú estás cerrado. de una sequía si la sequía ahora afecta totalmente los compañeros para el asentamiento y la situación de los pequeños productores de la necesidad urgente la autoridad